Oye Bucano, vamos a grabar el hit del verano ¿Cómo? Aquí llegó, el 4G de Vittel Ya comenzó el verano, pa' contemplar tu cuerpo mujer Quiero verte cerca, no te vayas, y conquistarte con mis 4G Son cuatro razones que hacen, todo mi cuerpo estremecer Con velocidad tú me atrapas Si tengo 4G, vamos a navegar Por todo el internet, hay más velocidad Si tengo 4G, vamos a navegar Por todo el Perú, con mucha calidad Llegó el 4G, eee, 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 eee Y viene con Vittel Llegó el 4G, eee, 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 eee Y viene con Vittel Eee, 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 eee La primera razón yo te mando Y esta música está sonando Rápido ya la están descargando Streaming y video, mi hermano La música bailando Mi empresa está enojando Paro de observarte Un número sacarte Recuerda cambiarte a Vittel Avísale a tu hermano, a tu viejo también Acaba de llegar el video Vittel Rico internet Si tengo 4G, vamos a navegar Por todo el internet, hay más velocidad Si tengo 4G, vamos a navegar Por todo el Perú, con mucha calidad Este 4G es una locura Este sol me dará quemaduras Porque yo te estoy esperando Y tú ni siquiera te apuras Vamos a ir mamita con sabrosura Y disfrutemos de la cobertura Que este beat la estamos matando Todos en el party con la mano Si tengo 4G, vamos a navegar Por todo el internet, hay más velocidad Si tengo 4G, vamos a navegar Por todo el Perú, con mucha calidad Llegó el 4G Y viene con Vittel Llegó el 4G Y viene con Vittel Ya comenzó el verano Pa' contemplar tu cuerpo mujer Quiero verte cerca, no te vayas Y conquistarte con mis 4G Son cuatro razones que hacen Todo mi cuerpo estremecer Con velocidad tú me atrapas Si tengo 4G, vamos a navegar Por todo el internet, hay más velocidad Si tengo 4G, vamos a navegar Por todo el Perú, con mucha calidad Recuerda al I.O.Vittel Estamos en Facebook también Twitter, Instagram, YouTube, YouTube Llegó el 4G Y viene con Vittel Llegó el 4G Y viene con Vittel Y viene con Vittel Cuando ya intentó Y viene con Vittel